Continuamos con la emisión estelar de la noticia. A esta hora se encuentra completamente libre el tránsito en la Plaza Altamira después de la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana para restituir el orden interno. Allí se encuentra nuestro compañero Jaiber López, quien nos trae los detalles. Sí, gracias a todos por este contacto informativo. Nosotros continuamos en las inmediaciones de Plaza Altamira. Hace pocos instantes acá culminaron un procedimiento efectuado por los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto con el objetivo de restituir el orden interno aquí en el municipio. Se acaba a este propósito de las acciones violentas y terroristas efectuadas por un grupo extremista de la derecha venezolana que incluso atentan contra la vida misma. Con nosotros se encuentra el general Manuel Quevedo, que nos trae todos los detalles de este procedimiento efectuado. General. Sí, bueno, nos encontramos en la avenida Sur Altamira. Hemos ya finalizado un allanamiento en la Torre B del edificio Four Seasons, piso 5, específicamente con la respectiva orden del tribunal noveno de primera instancia. en funciones de control estadal del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas. Bueno, desde este apartamento, el apartamento 5B, fuimos objetos de ataques, pues, con objetos contundentes. Lanzaron pinturas a los funcionarios. Algunos de ellos lograron ser impactados. Igualmente, arrojaron materos con su arena, su respectivo árbol, y dañaron. Dañaron, pues, algunos de los bienes de la policía y funcionarios que fueron evacuados de Chacao, quienes, por supuesto, fueron asistidos. Tuvimos que intervenir. La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, al mismo tiempo, para resguardar la vida de los funcionarios. Bueno, ya esto, por supuesto, escapa de lo que es una manifestación pacífica. Ya hemos visto que desde resguardados en este apartamento, intentaron y lo hicieron, pues, un ataque directo a los funcionarios, y respetando cualquier circunstancia. Aquí fue un ataque, pues, si le cae un mateo de esto directamente en la cabeza de alguno de los funcionarios, bueno, pierde la vida. Lo pueden matar. En el allanamiento también hemos encontrado elementos que vinculan actividades que no son de una actuación pacífica. Hemos incautado de las 19 sillas que hemos encontrado en todo el lugar, 10 en el apartamento y 9. Ya habían sido arrojadas a los funcionarios. Hemos encontrado guantes que se utilizan para agarrar lo que es la parte del material disuasivo cuando obtuvo a la policía. Hemos encontrado máscaras antigas en este apartamento. Hemos encontrado también, pues, vamos a hacer las experticias correspondientes, una computadora y elementos que son utilizados, por supuesto, para propaganda en contra del gobierno legalmente constituido. Bueno, nosotros queremos realmente, pues, hacer un llamado a la paz. Pero aquí, que nadie se sienta absolutamente invulnerable, absolutamente que pueda actuar con impunidad. Nosotros estamos precisando los lugares. No puede ser que escondidos, pues, en una morada, estén lanzándole y atentando contra la vida de los funcionarios. Entonces, donde nosotros encontremos estos tipos de situación, procedemos legalmente con la respectiva orden del tribunal, con los respectivos testigos, y nosotros procederemos inmediatamente a intervenir en el lugar donde se estén realizando este tipo de actividades, que no son pacíficas, repito, son actividades que ya rayan, pues, en la parte delictual. General, a esta hora, ¿qué balance se puede realizar? Ya sabemos que en tempranas horas, en horas de la tarde, se produjeron acciones violentas por parte de la oposición venezolana. ¿Qué balance se puede efectuar a esta hora para el pueblo venezolano? Sí, bueno, a tempranas horas, luego que se retiró un grupo que estaba en la concentración, intentaron tomar la autopista Francisco Fajardo. Esto, nosotros, como lo informamos, pues, ya habíamos establecido un dispositivo sin ningún tipo de alerta de la policía, ni de Chacao, ni de la policía de Miranda, para nada. Este grupo se fue de una actitud hostil, lanzándole piedra a cuanta cosa ellos veían, y, bueno, en esa actuación que ellos hicieron allí, por supuesto violenta, hirieron al comandante de la Policía Nacional, al general Pérez Urdaneta, en la mano. Este, ya se encuentra bien, ya fue atendido por los paramédicos que estaban en el lugar. Nosotros intervenimos con los medios de disociación de orden público y llegamos hasta la plaza. Como ustedes pueden observar, ya esto se encuentra absolutamente resguardado. Libre tránsito, nosotros hemos restituido acá la garantía que tienen, el derecho que tienen el resto de los ciudadanos de utilizar estas vías, que son de libre, de todos los venezolanos, no de un solo grupo de violentos que se apodera de ellas. General, ¿cuántos jóvenes...? Venga, me gustamos palabras del general Manuel Queveo, el informado que en el día de hoy, acaba de culminar lo que es este hallazamiento avalado por el Tribunal Supremo de Justicia. También indicaba que desde el piso número 5 del edificio For You aquí en Altamira fueron agredidos con objetos contundentes que incluso atentan contra la vida misma. Es parte de la información que nosotros manejamos por los momentos de aquí en Altamira y con él vamos a retornar el paso a los estudios.